Y su ayudante, Andrew Johnston. Ven aquí. Anthony Kelly, australiano. Andrew Johnston, australiano también. Vienen los dos a batir el próximo récord Guinness. Anthony Kelly, que es el principal protagonista. Andrew Johnston, que es su ayudante. Los dos de Australia. Y Anthony Kelly es un experto en artes marciales. De hecho, es un maestro de tres de ellas. Domina seis artes marciales. Lleva 25 años haciendo ese tipo de ejercicios. Ahí le tenéis, en primer plano, Anthony Kelly. Esto sirve de calentamiento. Ahí están realizando esos calentamientos previos. Al récord Guinness que van a intentar. Esto tiene que ver con las artes marciales, pero con el judo poco, ¿no? Isabel. Con el judo está prohibido dar patadas y golpes. No tiene nada que ver. A pesar de tu lesión. A pesar de toda mi lesión, no tiene nada que ver. Seguimos viendo la exhibición. Partiendo esas tablas ahora con la espinilla. Están prohibidas las patadas y los golpes en el judo, como bien dice Isabel Fernández. Bien, y una vez rotas todas esas tablas, otra exhibición que tiene mucho que ver con el próximo récord Guinness. Ahí estamos viéndoles, Anthony Kelly y Andrew Johnston. Un aplauso para los dos, Isabel. Cuidado. Se trata de que coja las flechas al vuelo Anthony Kelly. Queda un minuto y 45. Ahí consigue la primera. Se quedan seis todavía para superar el récord. La segunda que cerquita ha pasado de anda. Ha tocado esa también. Un minuto y 15 segundos quedan. Coce la segunda y queda todavía más de un minuto. La tercera. Bueno, cerquita del récord. Estamos ya en el último minuto. Qué facilidad para coger flechas al vuelo a una velocidad tremenda. Bueno, con dos baten el récord Guinness. Quedan 45 segundos. Andrew Johnston que mira el video marcador.